Me voy para olvidar que perdí tu amor Me voy como la tarde, me abraza del sol Me voy como la tarde, me voy como la tarde Me voy como la tarde, me voy como la tarde Así como las horas curiosas del mar A ver cuando mañana no pueda olvidar Me voy como la tarde, me voy como la tarde Me voy como la tarde, me voy como la tarde Me voy como la tarde, me voy como la tarde De donde mañana no pueda olvidar Les vamos como las horas curiosas del mar